Los paracaidistas profesionales se cansan de la monotonía y prefieren más locura en el aire. Cinco ocupantes para un lindo paseo a un automóvil en pleno desierto de Arizona, Estados Unidos. Abandonan el destartalado carro a su suerte que finalmente tendrá un fuerte aterrizaje. Una vez que tocaron tierra firme, los protagonistas del particular vuelo expresaron que la experiencia fue como montar en una montaña rusa sobre vías invisibles. Y como suelen decir, no lo intenten en casa. ¡Gracias!